Mire, y después de una semana, hoy se cumple una semana después de esta tragedia que inundó este pocito, esta mina de carbón y la esperanza no muere. Afortunadamente, hoy se registró el primer ingreso de un buzo y posteriormente de rescatistas de la Secretaría de la Defensa Nacional que hicieron una auscultación en este pozo, en este pocito, en esta mina de carbón, donde permanecen hasta estos momentos atrapados 10 mineros de la región carbonífera. Vamos a enlazarnos en estos momentos con nuestro compañero Luis Durón, que en esta semana se ha incorporado a esta transmisión. Luis, platícanos cómo está el ambiente allá, cómo va el día a día, cómo se siente la gente también, porque a pesar de que ya hubo un primer ingreso, pues seguramente la desesperación comienza a crecer porque hemos conocido, por experiencias de los mineros, que han sobrevivido 7 días, pero no conocemos si sobrevivan más tiempo. Así es. Entonces, esto es importantísimo. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Lucero? Sergio, muy buenas noches. Bueno, pues ya en el séptimo día de que se presentó esta tragedia en la mina del Pinavete, acá en el municipio de Sabinas, bueno, pues hoy por fin comenzó ya las labores de rescate. Esto fue cerca de las dos y media de la tarde cuando descendió el primer buzo en este pozo número 4, el cual quien, bueno, pues se dedicó a observar y a valorar cómo se encontraba este pozo dentro de sí mismo para ver también el nivel del agua. Recordar que durante la mañana se estuvieron llevando a cabo labores para retirar escombro, algunos pilotes que se encontraban sueltos dentro de la mina. Y pues ya hoy comenzó por fin el rescate. Al séptimo día, a siete días de que estos 10 mineros quedaron atrapados dentro de este pozo de carbón. También comentarle, Lucero, que durante la tarde se estuvieron llevando a cabo varios descensos por parte de rescatistas y de buzos de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes también estuvieron valorando. En estos momentos, siendo las nueve y cuarto de la mañana, pues ya se han suspendido las labores. Se encuentra todavía la extracción de agua para descender más los niveles dentro de la mina. Y bueno, pues ya dentro de la canastilla que daba, donde se encontraban los rescatistas ingresando al pozo, ya se encuentra parada. Estamos esperando información de ver a qué hora van a reanudar los descensos de los rescatistas. Y bueno, pues la esperanza sigue viva, a pesar de que se conoce de personas que han sobrevivido dentro de una mina siete días. Pues los familiares de los mineros esperan un milagro todavía y nos han comentado que tienen todavía la esperanza de que los encuentren con vida, Lucero. Uy, pues sin duda han sido horas muy difíciles, horas en las que la esperanza es lo último que se pierde. Pero has tenido la oportunidad de platicar con los familiares qué es lo que piensan, qué es lo que sienten. Mira, lo poco que hemos podido platicar con ellos, porque pues hay que entender que ellos ya se encuentran un poco hastiados de todo esto, de toda la difusión mediática que se les está dando a este caso, que bueno, obviamente lo amerita. Ellos solo nos comentan que se encuentran cansados, que tienen esperanza, que tienen incertidumbre de saber cómo se encuentran sus familiares. Y es todo lo que nos han podido decir en sus caras. Lo que hemos podido observar es que se notan ya cansados. Han sido siete días que han estado pernoctando aquí en el campamento que instalaron afuera de la mina. Las personas que se encuentran dentro de la mina en el campamento instalado por el gobierno del estado, pues son las personas más cercanas precisamente a los diez mineros atrapados, como lo son sus esposas, sus madres, sus hijos. Y bueno, es a través de ellos que hemos podido obtener alguna información sobre lo que está sucediendo hacia el interior de la mina con las labores de rescate. Y bueno, pues es todo lo que nos han comentado, que se encuentran pues cansados. Aquí el ambiente en general es de cansancio, de incertidumbre, pero la esperanza sigue viva. Justamente estamos viendo en pantalla esta imagen de cómo se realizan los primeros descensos. Es una tipo jaula, Sergio Luis, de color amarillo en donde va ingresando. Es una persona especializada porque realmente sabemos, como ya lo hemos visto, que el ingreso a la mina es sumamente reducido. Bueno, se han instalado campamentos como el día de ayer nos platicabas tú también, en atención médica se han instalado por ahí comedores. Pero a mí me queda la duda, Luis, yo no sé si hayan instalado, por ejemplo, alguna pequeña capilla en este lugar. Hasta el momento no tenemos información de que se haya instalado una capilla. En el campamento que se encuentra acá afuera de la mina, sí hay algunas personas que tienen imágenes de San Judas Tadeo, imágenes de la Virgen, a quienes les tienen encendidas veladoras. Ellos, pues, levantan sus oraciones y su fe precisamente para que encuentren a sus familiares con vida. Pero dentro de la mina no tenemos información alguna de que se encuentre instalada una capilla para que ellos puedan también realizar sus labores religiosas. Luis Durón, te pregunto, siete días después del inicio de esta tragedia, porque se ha convertido en una verdadera tragedia nacional, hoy ingresó un primer buzo hace ya algunas horas, después ingresaron algunos rescatistas de la Secretaría de la Defensa Nacional, cuyas imágenes que tú nos envías, pues, bueno, ya estuvimos transmitiendo hace algunos instantes. Te pregunto, ¿ya se estableció contacto con los mineros, los diez mineros, ahí adentro, o todavía no hay contacto con ellos? No, Sergio, hasta el momento lo que nos han comentado es que no han tenido contacto con los mineros. De hecho, ni siquiera hay información sobre una posible ubicación dentro de la misma mina que pudiera dar cuenta del punto donde se encuentran las personas atrapadas. En estos momentos han estado ingresando al pozo solo para labores de valoración y, pues, se prevé que durante las próximas horas estén ya iniciando un recorrido más a fondo de la mina con la idea de precisamente localizar a las personas que se encuentran atrapadas. Sin embargo, bueno, estas imágenes siguen siendo esperanzadoras, ¿no? El hecho de que ya se pudo bajar al subsuelo, primeramente un buzo, repetimos, y luego estos rescatistas de la Serena, pues, bueno, significa una esperanza de vida todavía. Gracias, señor presidente. Oye, Luis, se ha hablado de que hay diferentes pocitos, pero ¿todos estarían atrapados en uno mismo o hay la posibilidad de que estén atrapados en diferentes? Se ha hablado de que hay algunas personas que se encontraban en el pozo número 4 y en otras en el pozo número 2. Sin embargo, por como sucedieron los hechos, cuando ocurrió la inundación, tienen la idea de que todos hayan terminado en un mismo lugar. Sin embargo, pues, esto no se va a dar a conocer hasta que ya haya un contacto con ellos y hasta que haya una valoración completa de la mina. Pues, no sé si tengas algo más que compartirnos, Luis Durón. Si no, pues, bueno, nos despedimos y te deseamos feliz noche. Y seguimos en contacto contigo el resto de este espacio de noticias por si hubiera alguna información de última hora. Claro que sí, Sergio. Muy buenas noches. Estaremos al pendiente y, pues, seguiremos aquí documentando cómo trasciende durante esta madrugada precisamente el rescate de los mineros. Gracias, Luis Durón. Buenas noches para ti.